En este vídeo vamos a hablar de las duras críticas que ha recibido la coronación de Messi como ganador del Balón de Oro 2021 y veremos qué significa eso en esa lucha casi eterna que mantienen Messi y Cristiano Ronaldo. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo como siempre con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y en concreto el enfado de Iker Casillas tras ganar Messi el Balón de Oro 2021. El mundo del fútbol volvió a vivir una de las grandes noches de Messi. El argentino favorito a hacerse con el Balón de Oro acabó confirmando los pronósticos y se hizo con su séptima pelota dorada. Muchos celebraron el triunfo de Leo pero otras personalidades no. En el caso de Casillas el exportero del Real Madrid reventó tras recibir el rosarino la máxima distinción individual. El de Móstoles escribió un mensaje bastante hiriente a través de su perfil oficial de Twitter y las críticas no tardaron en llegar. Su tuit se viralizó y también recibió algún que otro apoyo. Dice así cada vez me cuesta más creer en esto de los premios del fútbol. Para mí Messi es uno de los cinco mejores jugadores de toda la historia pero hay que empezar a saber catalogar quiénes son los más destacados al cabo de una temporada. No es tan difícil, lo hacen difícil otros, lo afirmó el ex cancerbero blanco. Y es que aquí podéis ver precisamente el tuit de Iker Casillas bastante irritado porque Messi había ganado el Balón de Oro. Un Iker Casillas que encajó muchísimos goles del argentino en su carrera en el Real Madrid. Vamos a hablar ahora de otro madridista de Toni Kroos que también se ha sumado a Casillas en las críticas a la consecución del Balón de Oro por parte de Leo Messi. Muchos fueron los que criticaron que Leo Messi se convirtiera en el ganador del Balón de Oro 2021. A las críticas antes mencionadas de Iker Casillas se ha sumado Toni Kroos. El exjugador alemán publicó en sus redes sociales oficiales un enlace a su podcast en el que ya adelantaba felicidades a Leo Messi, mi elección hubiera sido Karim Benzema. Y en su ya conocido podcast, el futbolista del Madrid explicó sus motivos. ¿Por qué no ganó Benzema el Balón de Oro? Lo que falla en la elección es sobre todo el primer puesto. Leo no se lo merece. No hay duda de que junto a Cristiano ha sido el jugador de la última década. Pero este año debería haber otros por delante. De hecho Benzema ni siquiera terminó entre los tres primeros. El francés fue cuarto por detrás del ya mencionado Messi, Lewandowski y Jorginho. Y es que aquí podéis ver precisamente el tuit de Toni Kroos en el que felicita a Leo Messi pero dice que su elección habría sido la de Benzema. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto pero lo que está claro es que el francés Karim Benzema no ganó absolutamente nada con el Real Madrid y con la selección francesa ha ganado la Liga de las Naciones. Un torneo que sí que es oficial pero que es menor. Vamos a hablar ahora de qué representa este último Balón de Oro de Leo Messi en esa pugna que tiene con Cristiano Ronaldo desde hace ya más de una década. El astro argentino, ex jugador del Barça y ahora del Paris Saint-Germain se quedó este lunes 29 de noviembre con el Balón de Oro al mejor jugador de la temporada 2021. Con este la pulga alcanzó su séptimo galardón y estiró a dos la diferencia con el portugués del Manchester United Cristiano Ronaldo quien se ausentó en la gala y causó controversia. En el ámbito de clubes la pulga alzó su séptima copa del rey con el Barcelona luego de que el cuadro azulgrana dirigido por aquel entonces por el entrenador Ronald Koeman superara al Atletic Club por 0-4. Además conquistó su octavo Pichichi al anotar 30 goles en 35 partidos de liga. Igualmente tuvo un gran año con Argentina. Está prácticamente en la próxima Copa del Mundo de Qatar 2022 y con la albiceleste alzó la Copa América 2021 al ganarle a Brasil en la final del mítico Maracaná. De esta manera el Balón de Oro 2021 se une a los ganados en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019. Por su parte CR7 seguirá en la particular carrera que tiene desde hace años con la pulga. Ya lo ganó con el United en 2008 y con el Real Madrid en las ediciones 2013, 2014, 2016 y 2017. El 2 de febrero con su doblete al Inter en semis de Copa. CR7 desbancó a Pelé y Josep Bikan con 762 goles y se convirtió en el máximo goleador de la historia del fútbol. Ronaldo es el máximo goleador de la historia del Real Madrid con 451 goles y ha continuado engordando su leyenda como Pichichi histórico de la Champions League con 140 goles y de la selección portuguesa con 116. Suma en su carrera 800 dianas. Son números que sin duda siempre lo colocan en el debate de quién es el mejor futbolista de todos los tiempos. Sin embargo, en esta edición del Balón de Oro se ubicó sexto según las votaciones por detrás de Messi, Robert Lewandowski, Jorginho, Karim Benzema y N'Golo Kanté. Cristiano solo tiene una ambición y es retirarse con más balones de oro que Messi. Y lo sé porque me lo ha dicho, estas fueron las palabras de Pascal Ferré, redactor jefe de la revista de France Football, encargada de darle Balón de Oro. La reacción del jugador por medio de sus redes sociales no se hizo esperar y desmintió la justificación dada por su ausencia en la gala, lo expliquemos en un vídeo anterior. Y es que muchos se preguntan cuál fue el motivo principal por el que Messi ganó el séptimo Balón de Oro. Una vez concluido todo y con el galardón en casa del crack, hay que preguntarse el motivo por el que el 30 se ha llevado este galardón, con méritos deportivos muy claros. Copa del Rey con el Barça, Pichichi de la Liga, Copa América con Argentina y Pichichi compartido en el propio torneo sudamericano. Sin embargo, pese a esto, hay quien se pregunta si en su victoria también ha tenido que ver su actual equipo, el PSG, por la cercanía que tienen los franceses con France Football, el medio que organiza la gala. Pero la verdad es que con el cuadro francés no ha ganado ningún título ni ha rendido especialmente bien en lo futbolístico en los más de cuatro meses que lleva en París. Solo ha podido jugar 11 partidos oficiales por culpa de su falta de preparación al inicio de temporada y por culpa de las lesiones una vez comenzada la campaña. En estos 11 encuentros además no ha estado a su nivel habitual y solo ha anotado 4 goles y ha repartido 3 asistencias todas ellas, por cierto en el último choque de la Liguno. Por lo tanto, con unas estadísticas regulares para ser Messi, habiendo quedado segundos en su grupo de Champions tras el Manchester City y sin haber conquistado ningún título, ¿de verdad ha podido tener algo que ver que el PSG haya sido importante en este Balón de Oro? La realidad deportivamente hablando es que no, lo ha conquistado únicamente por su buen año en Barcelona donde se llevó la Copa y especialmente por su buena Copa América en la que fue líder de Argentina. Por tanto, motivos plenamente deportivos, nos gustaría de todas maneras saber vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que es merecido este Balón de Oro por parte de Messi? ¿Cuál pensáis que fue el motivo principal para que Leo haya ganado este Balón de Oro? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!